Hoy saldré por la noche, ¿eh? Me dedico todo lo que comimos, Cati. No, encima ellos le pusieron cartelito. Mira, acá hay una cosa que se llama pan piñita. Pan de bollito de masa dulce con un baño de azúcar antes de hornear. Se llama pan piñita. Una piña. A ver, a ver. ¿Cómo? Pan piñita. Palmentón directamente, ¿eh? Viste. A ver. Pan piñita. Y dice... ¿Qué pasará? Ay, ya sé cuál es este. Es muy rica. Qué linda. No es lo mismo ir a comprarlo a que la Cati te lo venda. No, no, pero es fuerte, ¿no? Sí, mía. No, no. Son cantidades muy generosas. A ver, probemos. No, no, tienen que probar esto. Ah, cállate. La, 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 la. Lo necesitas. Lo necesitas. Lo necesitas. Qué buena vendedora que es. Esto lo necesitas. Es tremendo. Agá, rompí. Eso es rico. Es pan piñita. Ahí está, listo. ¿Y tú sabes hacerlo? No, mamita. Si yo ya se me había olvidado que... Uy, qué bien que está esto. Ay, por eso está así. Es como tus sabores de la... Estás emocionada, Cati. De verdad, no es chiste, ¿eh? Sí, claro. Es su vida. Es que sí. Son los sabores de la vida. Total, bebe una piñita porque se derrite. Pruebenlo. Aparece todo recién hecho. Es tremendo. Es tremendo esto. Tan piñita, Tauro. Da un pechiquito más, venido. Quiero pechicarla en la suquita. Jati, son tus sabores, amor. Es como si fuera casi... A ver, una bomba pastelera, pero no sé. Es como un bollo dulce. Un bollo dulce, sí. A ver, Cati, todo esto se hace en las casas. No, en las casas no. Ah, no, en las casas no. De los portugueses. Sí, que son de portugueses. Ahora no sé si estos vienen de descendencia portuguesa. Porque en realidad las panaderías en Venezuela eran de los portugueses, no de los franceses. Por eso es tan rico. Por eso es distinto. Sí, muy bueno. Es distinto. 8.42. Lo necesitas. Qué bueno. Me gusta mucho la textura de la masa porque es suave, esponjosa. Sí. Es como la miga. Sí. 8.42 minutos. La miga manoseada. Igual tenemos... La miga. La amiga no. La miga. La miga. La miga manoseada. La miga mía, sí. Bueno, no hace falta, ¿no? Pablo, vení a buscar esto. Por dónde no vení. No, no. Vení. Y acá hay otro que se llama... No, no, no. Espérate, cállate. Trajeron un montón. No, pan a semita. Pan de bollito de masa dulce elaborado con leche. Llevar para abrir. Anda abriendo. Para que prueben el pancito ese azucarado. El pan de leche. El pan de... El pan piñita. Ese es el pan piñita. Este es un pan... No sé. Este es pan, no sé. Clásico. Debe ser pan clásico, claro. Es espectacular, ¿no? ¿Qué llevo? Esto que más... Todo. Se anda llevando. Nuestro. Pablo. Y este que es... En la quesadilla, que es como con queso y... Sí. Tiene queso y dulce. Uy, no. Es mucho esto. Un pedacito de... Es mucho esto. No, no. Un pedacito. No importa. Vos no engordas. Bueno. ¿Tienes un trabajo de queso? Bueno. Bueno, bueno. No, porque son candidades muy generosas, ¿eh? Basta. Te ha gustado. Mucha potencia esto tiene. Qué potencia. Sí, sí. Agarra un poquito más. Agarra un poquito más. Bueno, ahora vamos a hacer la gimnasia, Cati. Ahora tenemos que mover un poquito, porque si no... La Cati ha vuelto a la gimnasia en su Instagram. Sí, con todo. Muy bien. Cápsulas. Nunca se fue. Cápsulas. Sí, sí, nunca se fue. Pero ha vuelto al programa. Claro, me propusieron hacer unas cápsulas. Yo no soy la misma piba de ayer, pero... No, yo ahora estoy caminando, Cati. Muy bien. Vuelto a la caminata. Por eso me has visto correr. Muy bien. Pero cómo cuesta. Ahora sí es cierto algo. Una vez que la actividad la empiezas, Marcela, hay una energía. Lo que a mí me renovás es concentrarme en esa energía. Claro que renovás. Debe haberla. Aparte caminar... No sirvo a hacer todo. Caminar incluso es mejor a veces que trotar, porque no dañás las articulaciones. Pero ayer me choqué con un señor que corría. A mucha gente sí, sí. ¿Qué pasó? Bueno, 8.44 minutos. Hemos desayunado. Riquísimo. Y almorzado también. Son sabores diferentes para nosotros, porque no sé cuál es el tipo de materia de grasa que le pondrán a la pastelería, porque no es lo mismo que nosotros. No. No es la francesa. No, no, no. Tiene manteca. Hay algo que es distinto. Claro, son bollitos. El bollito este de pan azucarado es una delicia. Claro, el pan piñita. Muy rico, muy rico. Lo sé, pero yo te quiero en mi cama. Salimos de casa a las 12 y volvemos a las 6 de la mañana.